Cultura Jalisco invita. Este último espacio de Revista Jalisco se lo dedicamos a las niñas y a los niños de Jalisco en este mes de abril, en este mes de las niñas y los niños. Y vamos a hablar precisamente cómo en el aspecto religioso también hay personajes que han dejado historia o que hasta la fecha dan un ejemplo de vida y lo podemos tomar para llevarlo a casa a nuestra familia. El padre Tomás de Ijar está con nosotros, cronista de la arquidiócesis de Guadalajara y nos da mucho gusto tenerlo aquí en casa. Bienvenido. Muchas gracias, Tini. Bienvenido, bienvenido. Estoy a sus órdenes. Bueno, yo recuerdo porque desde niña visito la catedral y hay una niña en específico que nos llamó la atención, me llama la atención y es Santa Inocencia. ¿Quién es Santa Inocencia? Bueno, para hablar con precisión en torno a una reliquia que desde 1925 se venera en la catedral de Guadalajara, tenemos que remontarnos al año de 1786. En esa fecha, un eclesiástico novohispano, don Manuel Flores Salatorre, obtuvo extraída del cementerio de Santa Siríaca de Roma una reliquia. Ese cementerio se inauguró en el año 249 y está sobre la vía Tiburtina, que se presume pertenece a una niña martirizada durante la persecución de Dioclesiano a finales del siglo III y que habría tenido el nombre de Inocencia. Así se le certificó y así se remitió a la Nueva España desde Roma, llegando a Guadalajara, donde don Manuel tenía un hermano también sacerdote, el canónigo magistral, don Vicente Flores Alatorre. Y después de certificar la autenticidad de la reliquia, la Autoridad Suprema de ese momento en esta parte del mundo, nada menos que Fray Antonio Alcalde, pues se le destinó por voluntad de don Vicente Flores al Templo Conventual de Santa Mónica. Esa maravilla churrigueresca de nuestra ciudad, donde se conservó incluso cuando las religiosas fueron expulsadas de su monasterio y este se convirtió a partir de 1869 en Seminario Conciliar de Guadalajara. Ahí quedaba. Ahí quedó, quedó en una urna y no satisfechos con eso, le hicieron reconstruir un cuerpecito apelando a la técnica de la seroplastia. Es nada raro que en el siglo XIX y aún un poco antes, en el XVIII, la seroplastia sirva para reconstruir los cuerpos de personajes de los que se exhiben algunas partes óseas suyas. Por ejemplo, de Santa Inocencia, ¿qué sí es de ella? Bueno, hay un poco de su sangre en un vaso, son perceptibles los huesos de uno de sus brazos, también las falanges de uno de sus dedos. Y bueno, pues la determinación cabal de las piezas óseas que fueron incrustadas en ese maniquí de cera, pues habría que estudiarlas más a profundidad. ¿Qué edad tenía cuando muere, padre? Mire, no podemos abundar en datos suyos, lo único que podemos afirmar con certeza es que es una reliquia autentificada por la Autoridad Suprema de la Iglesia que pertenece a una niña que al morir tenía no más de 12 años y que la gente en Guadalajara le tiene una veneración grandísima. La reliquia primero estuvo en el Templo de Santa Mónica, donde estuvo el seminario de 1869 a 1914. Luego la reliquia se pasó en 1918 a San Sebastián de Analco porque ya se fue el seminario. Y como en 1914 el gobernador Guadalupe Zuno acabó con el seminario, entonces el arzobispo Francisco Orozco Jiménez dispuso que la reliquia se trasladara a la catedral en 1925. Entonces esos han sido los caminos que da esta reliquia y actualmente colocada en la nave sur de la catedral es uno de los objetos más visitados y más venerados por los fieles que aún sin saber estos pormenores que yo estoy dando, pues le tiene una devoción muy grande y hasta se han inventado historias. A ver, yo le voy a contar la mía. Que le quemaron sus manos por haber hecho la primera comunión. Sí, 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 sí. Y Mayra aportó que fue su padre. Así es. Porque su madre había muerto cuando era aún más chiquita, entonces su padre fue quien la mató. Así es, así es. No, eso... Sí fue así la historia que se cuenta entre todos. Esa es la historia popular que alguien se sacó de la manga, que no tiene ningún fundamento en la historia. Lo que sí podemos afirmar es que en la última persecución en contra de los cristianos, la de Dioclesiano, que fue cuando este cementerio de Santa Siríaca, que fue una dama romana que donó ese... El terreno sobre el cual se... sobre cuyo subsuelo se hizo... y se hicieron esas catacumbas en el año 249, sí pertenece a una niña que por los signos de su lápida fue muerta en tiempos de la persecución de Dioclesiano. O sea, fue sacrificada por algún movimiento en contra de la religión, en este caso, en contra del cristianismo. Pues más que sacrificada, fue ajusticiada por la fe que profesaba y porque muchos niños en ese tiempo, de los cuales sí tenemos datos y referencias puntuales, podría yo recordar de memoria a dos muy importantes. San Tarcicio, que tiene una parroquia en Guadalajara, y Santa Inés, que también tiene una parroquia en Guadalajara, y que fueron niños martirizados en esos tiempos de persecución religiosa. Cuando, en un rapto de furor, el último que tuvo el imperio romano, en otras cosas tan racional y tan apegado al derecho, se quiso exterminar la fe cristiana, persiguiendo a muerte a los que la profesaban. ¿Y estos niños son de allá? ¿Son romanos? Tarcicio e Inés son mártires romanos. Inocencia también. ¿Y cómo es que llegan? ¿Cómo es que estos dos últimos que menciona llegan a Guadalajara? Ah, no, no. En Guadalajara están nada más dos iglesias dedicadas a ellos. Dedicadas a ellos. Sí, sí. No, San Tarcicio y San Tinés son muy venerados en Roma y allá tienen sus basílicas. ¿Sí están ahí sus restos? Sí, claro. ¿Y de las peticiones que se le hacen a Santa Inocencia, cuáles son? En lo general, porque hay unos santos que se les pide por el trabajo, por la salud, las embarazadas van. ¿A ella en particular hay peticiones? Sí, porque la gente deja por escrito los favores recibidos y lo que especialmente se le encomienda es la intercesión divina a favor de la salud de los niños. Y después les dejan detalles porque cuando se cumple algo que se le pidió, regresas a dar gracias. ¿Se les deja algo a Santa Inocencia? El exvoto más común es escribir en letras de molde en un papel el favor recibido, a veces con algún dibujo, a veces con alguna estampa. Es el exvoto. Antes los exvotos se pintaban en lámina y han dado lugar a una pintura de género muy estimada entre los estudiosos del arte popular mexicano, los exvotos. Pero ya en este caso ya es muy raro que se hagan concierto al niño. Pero sí que todos los días vean ustedes o flores o velas o veladoras y también estos papeles consignando el favor recibido. Padre, y en este mes a la gente que nos ve y nos escucha en Revista Jalisco, ¿qué recomendación nos podría dar de leer, conocer más de aquello que es parte de la cultura del jalisciense y que cuando vamos a un templo le pedimos y que debemos conocer todavía más que solamente esto que es por cultura popular, historias que se pasan de boca en boca? ¿La historia de quién, por ejemplo? Bueno, de la Catedral de Guadalajara que está cumpliendo 400 años de haberse estrenado y que es el edificio más emblemático del occidente de México y que desde luego de Jalisco y de su capital. La Catedral de Guadalajara está emplazada en el corazón de una cruz de plazas que hizo hace un cuarto, mejor dicho, en 1947. El arquitecto Ignacio Díaz Morales Tapatío, que falleció hace un cuarto de siglo. Y es un edificio que comenzó a construirse en el siglo XVI, que se inauguró el 18 de febrero de 1618, hace cuatro siglos, y que bueno, pues está cargado de arte, de historia y de contenidos. Y que ahí está Santa Inocencia y que ya tiene usted la historia, el panorama completo para que vaya y conozca precisamente esto que nos hace jalisciense, nos hace tapatíos. ¿Qué le parece si, padre, nos ayuda a seleccionar de las llamadas que nos hicieron el favor de realizar el día de hoy para llevarse las dobles cortesías para ir a la exposición de las réplicas de Tutankamón? Así que, por favor, ¿me das cinco papeletas, padre? Cinco papeletas. Así es, y me va diciendo si usted quiere. Con mucho gusto. Oye, me las pasan. Van tres, una más, ahí están las cinco. Mayra Carrillo, ¿quiénes pasan a Francisco Rojas González, número 155, esquina Avenida México, el edificio de C7 Jalisco, para que venga por estas cortesías? Catalina Hernández, Saúl Morales, también José Darío Vélez, Laura Elizabeth Reyes y también Carlota Esparza. Es quienes van a venir, son quienes van a venir por estas cortesías aquí a C7. Qué gusto platicar con usted. Muchas gracias, muchas gracias, Trini. Gracias. Aquí lo vemos próximamente. Llegamos al final, muchas gracias por su atención, los esperamos mañana, ya lo sabe, tempranito aquí a las nueve, pero en la noche vemos a Trini. Así es, en punto de las ocho de la noche, noticias de verdad, ahí lo espero. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Mayra Carrillo, un lujo como siempre. Igual, Trini. Hasta mañana, buen día para todos.